Es un momento extraordinario. Primero para recibir visitas. Está aquí con nosotros Fabi, que es la creadora, la mentora de Lauri Wines. ¿Cómo te va, Fabi? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Esperá, esperá. Bienvenida. A ver. Vamos a subirle un poquito. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Ahora sí. ¿Cómo estás? Bien, gracias por estar acá. Un placer. No, no, no. Por favor. Para nosotros es un gusto tenerte acá. Ahora, Fede lo pidió antes de iniciar esta charla. Pregunten de dónde es Fabiana. Así que lo tenemos que hacer al aire porque está por contrato esto. Sí, se anima. Fabiana, ¿de dónde sos? Yo soy de la ciudad de Zárate. Conocida, ¿no? El tipo es tremendo porque ya esto se está transformando en una joda. Zárateña. Claro, pero escuchame, lo mejor viene de Zárate y te empieza a hacer. Y entre otras cosas, hoy te nombró a vos. Y dijimos, ¿cómo Fabiana también es Zárate? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son cosas que pasan. Así que ya hecho el arranque, la gente de Zárate ahora se levanta, aplaude. Pero por supuesto. Aparte que la están esperando por una degustación hoy a la tarde. No, no. ¿Volás corriendo para Zárate? Ah, perfecto. ¿Vivís en Zárate? Vivo en Zárate. Ah, pero no sos como él. Pero me movilizo. Voy por un lado, para el otro. Ah, porque este ya dejó Zárate. Bueno, pero están... Es que ya no lo dejan entrar. Esa es la diferencia. O si entro no me dejan salir. Claro. Bueno, Labor y Wines. ¿Qué es Labor y Wines? Bueno, les cuento. Es un proyecto que tengo de vinos en Mendoza, en Valle de Uco. Son vinos de altura. Y esto surgió hace muchos, muchos, muchos años, porque cada vino siempre tiene una historia. Siempre el vino es una creación y una historia atrás. Y bueno, yo soy sommelier y todos los viajes me llevaban, me llevaban y cada vez quería más. Soy muy de querer algunas veces, no sé, completar las pasiones, de alguna manera decirlo. Y entonces, bueno, hace unos años empecé a tomar forma. Primero con la compra de una pequeña finca. Luego me puse a estudiar etnología. Y bueno, este año, si Dios quiere... Cuando hablas de la mujer orquesta, no pagan. Yo les mandé, te cuento Fabi, yo les mandé a los chicos en el grupo que tenemos del programa una captura de pantalla simplemente de tu bio de Instagram para que más o menos tengan una idea. Y Mali decía, pero... ¿En qué tiempo? ¿Qué es esto? ¿Diplomada en cervecería? Micro cervecería. ¿Qué es eso? Tengo una pequeña fábrica de cervezas. No me digas, pero... Sí, porque... Me quedé corto con la de mujer orquesta. No, y trabajé muchos años en logística y en comercio exterior, que fueron mi carrera de base. Y después la vida me fue llevando por otros lados. Por los mejores lados. Te llevó por los mejores rumbos. Por los mejores lados. En su momento quería hacer vinos, pero para hacer vinos tenías que ser enóloga, tenías que tener una persona que te asesore y demás. Y la cerveza, no te digo que no tenés que saber, pero uno puede hacer cerveza. Claro. Entonces, es más sencillo. No tenés que tener una firma, o sea, sí, una responsabilidad para hacerla y demás. Entonces, nada, fui por ese camino antes que el vino. ¿Sí? Eso me permitió después ver un poquito más allá y, bueno, definitivamente hacer las dos cosas. Te gusta beber de base. Me gusta beber, sí. El buen beber. De base ya sabemos que te gusta beber. Entonces, bueno, nada, voy entre esos dos lados. La cerveza, que está en Zárate, y en los vinos están en Mendoza. Ok. Vinifico en Jiménez Rili, que está muy cerquita de la finca mía. Eso es Valle de Uco. Es Valle de Uco. Vistaflores. Vistaflores. Sí, Vistaflores y Chacalles. Claro. Justo ahí en la zonita. Un lugar re lindo que, nada, me enamoré de Mendoza. Es hermoso. Entonces, como que cada vez voy más allá y demás. Y, bueno, la mano derecha, en cuanto a la parte etnológica, es Gabriel Donoso, que es alguien que conozco hace muchos años y lo conocí estudiando. Y, bueno, y así comenzó Labori. 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 Y Labori, difícil poner un nombre. Sí. Primero, porque yo no vengo de familia de viticultores, así, con una tradición atrás de una espalda. Vengo del vino de la mesa de mi viejo. Esa tradición del vino de la mesa. No sabés si venía de laboratorio o de trabajo, o de laboro, que venía de ahí. Estaba ahí como en esa duda. Es un juego, porque Labori, por mi apellido, me decían así cuando, en la secundaria, y mis amigas decían, ponele Labori, ponele Labori. Y, bueno, después del juillito de palabra que Labori es trabajo, dije, bueno, dale, vamos por Labori, porque, y bueno, quedó Labori. Y, bueno, la etiqueta que me ha dicho que era muy linda la etiqueta, tiene algo que para mí es súper importante en cuanto a lo que yo quiero representar a Labori, que es el amor, la familia y el compartir momentos. Entonces, es como que, para mí, el vino une, y son momentos, momentos solos, lindos, feos, o, entonces, nada. Y, luego, si ves acá, uno empieza a mirar y dice, pero, ¿por qué tiene un barquito, un avioncito, un montón, un camioncito? Y, bueno, nada, la etiqueta es un poco contar desde dónde vengo y hacia dónde fui, hacia dónde la vida me fue llevando. Muy bien, muy bien. Porque ahí, en ese vasto currículum que uno puede ver simplemente en Instagram, dice, licenciada administración naviera. Claro. De ahí el barquito. De ahí el barquito. Sí, de ahí el barquito. Ahora me dice que es piloto de avión, también, me levanto y me voy, chicos, dale. Espera, todavía no. El año que viene, me recibo. El año que viene, por ahí. Fabi, pero, a ver, un poco, vos decías, me llevaron a Mendoza. Ahí pusiste en responsables a esas personas que no hemos nombrado todavía. ¿Cómo empieza el camino? Mira, el camino empieza, tomé la decisión de dejar de trabajar en relación de dependencia. Ajá. Mi último trabajo fue en la Terminal 4, acá en Retiro. Ah, mira. Y, nada, empecé a pensar en un proyecto que es lo que podía hacer. Entonces, tengo una quinta de eventos y la quinta de eventos me llevó al vino. Mira. Y como... ¿La quinta de eventos está en Zárate? En Zárate, correcto. Y, bueno, nada, decidí que tenía que saber de vinos y empecé la carrera de sommelier. Me encanta, me encanta porque nada a medias tintas, ¿viste? O sea, y decidí que tenía que saber de vinos. Pero no sé, porque abarca mucho poco aprieta, así que no sé si está bueno, pero la realidad es que fue... No, pero jugaste a fondo, o sea, la pasión te llegó con todo. Sí. Porque alguien podría haber dicho, bueno, comercializo vinos, me probé uno que me gusta, una etiqueta... Sí, sí, compro y vendo y ya está. Compro y vendo. Claro, sí, la fácil. Va, que tampoco es fácil, ¿no? Sí, no es fácil. Y además, te doy una vueltita de tuerca. Podrías haber dicho, bueno, me encuentro en un eslabón dentro de la cadena de la producción y me ubico ahí, pero no hace falta ni que sea sommelier, ni que, o sea, simplemente podrías haber desarrollado el marketing de la etiqueta y estaba también bien, pero no, o sea, dijiste, bueno, voy por una finca, voy por mi etiqueta, me recibo de sommelier, ahora voy a ser enóloga, o sea, jugás a fondo, la pasión te lleva un poquito más que simplemente mirarlo de costado, ¿no? Sí, la pasión me lleva más y también la vida me lleva más, porque es como que quiero, necesito siempre estar en movimiento, es como que es un poco eso, ¿no? De estar en movimiento, de ir para un lado, para el otro, siempre fui de esa forma y me encanta, porque me encanta saber y poder estar en el proceso y, bueno, y aprender también, o sea. ¿Y cuándo empieza? ¿Cuándo empezás a darte cuenta que, o sea, primero viene la finca o primero hiciste una prueba antes de la finca? No, primero vino la parte de sommelier y en la etiqueta hay una partecita muy chiquita que dice vino por mí. Mirá. Ah, porque yo siento que el vino me buscó. Muy bueno. Cuando empecé a estudiar la parte de sommelier y empecé a viajar con colegas a Mendoza, ahí sentí, y bueno, y escuché a los señores y ahí ya, exacto, y dije, no, yo quiero esto. Claro. Pero era re difícil, porque yo estoy en Zárate. Ubicame fechas para darnos cuenta cuál es la evolución de este proyecto. Y la evolución de este proyecto tiene cuatro años. Ah, re contra nuevito, re pandémico. Empezó la pandemia a... Pero, pará, ¿ese viaje fue antes de la pandemia? Ya, viajé mucho antes de la pandemia como sommelier. Sí. Y nada, cada vez que iba veía lugares, bodegas grandes, bodegas chiquititas, bodegas, no sé, la vida con los cosechadores, todo eso. Y en un momento determinado empecé a soñar que se podía hacer, quizás. Y bueno, contando con Gabriel Donoso, que me decía, bueno, ya lo habíamos hablado anteriormente. Y bueno, nada, surgió así de a poquito. Al principio lo sentí como lejos, en el caso de que, bueno, yo en Zárate, Mendoza, empecé con la cervecería que estaba como más cerca. ¿Esto es la cervecería cuándo? La cervecería fue 2019. Ok. O sea que ya habías empezado a ver el tema de la cerveza artesanal. La cerveza artesanal, sí. ¿Y cerveza artesanal que termina siendo embotellada? Cerveza artesanal de... No, no, bueno. Está bien, toda una línea de... Es una línea de productos. Está claro, es tu marca. ¿Por qué tiene que ser solo cosmética? Ella dijo, yo voy a hacer cerveza y... Es mi lado B. Claro, está perfecto, está perfecto. Es mi lado B. Bueno, y empezó a funcionar lo de la cerveza. Empezó a funcionar lo de la cerveza. Y nada, ahí empecé a averiguar un poquito si podía estudiar enología. Mirá. Increíble. ¿Qué me contás? Sí, la pandemia abrió algunos campos, por ejemplo, voy a estudiar enología a distancia, semipresencial. Totalmente. Por lo cual viajo cada dos meses o cada mes por la facultad a estudiar. Y me quedo una semana estudiando y después vuelvo. Y bueno, eso también me abrió un poco más el campo como para... Correcto. Para... O sea que tenías la cerveza, estaba instalada, tenías tu actividad, decís, en esta casa de fiestas, en esta quinta de fiestas ahí en Zarate, pero dijiste, bueno, y Mendoza, tan lindo que es Mendoza. Y apareció... Pero es grande, ¿eh? Es grande. Es hermoso, es grande. Cuando llegaste, ¿cómo detectaste el lugar? La uva. Me enamoré de Valleduco. Yo me enamoré de Valleduco y... Es como que todo se fue dando. Yo paraba en una finca, siempre cuando iba a pasear o a visitar y demás, y esa persona se va a un proyecto nuevo y empezó a vender fincas. La finca. Sí. La empezó a parcelar. A parcelar. Entonces, nada, eso dio la entrada ahí de una finca chiquita y luego otra finca con Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon. ¿Que esa finca, dónde está? Que esa finca está también en Vistaflores. Está una... Bien. Está muy cerquita una de la otra. Claro. Ajá. Y bueno, nada. O sea que echaste raíces. O sea, automáticamente, el lugar este que te acogía cuando ibas a estudiar, cuando ibas a visitar, se transformó en tu terruño. Sí. Y está recontra lindo y bueno porque ahora cuando voy, me empecé a hacer de gente amiga. Sí, es obvio. Entonces, no sé, hace una semana y media vine de Vendimia, pero nada, amigos. Claro, claro. Vamos a comer un asado, vamos a... Y eso está bueno, ¿no? De empezar a conocer gente y a darte cuenta que podés tener amigos ahí también. Claro, que ya sos una más, que ellos también te adoptaron como mendocina, ponele. Claro, que estoy yendo para allá, nos juntamos a comer un asado, vamos a tomar algo. Entonces, como un grupito lindo que uno va conociendo y cada vez vas conociendo más personas. Toda gente también del vino. Gente del vino, gente quizás no tan del vino, pero de la zona. Por ejemplo, hay Iván, que es una persona divina, que tiene un lugar que se llama Horno de Barro, que era el primer lugar donde siempre paraba a comer, de casualidad, ahí en Vistaflores. Bueno, terminó siendo también amigo. Amigo. Entonces, como que... Nada, y al ser, viste, como un pueblito, no te digo como Zárate, porque Zárate es una ciudad. Claro, sí. Pero bueno, la gente se va conociendo. Mirá. Entonces, está bueno. ¿Y ahora sos más zarateña o más mendocina? ¿Dónde te quedás más? No, me encanta Mendoza, pero bueno, Zárate es Zárate. No, bueno, obvio. Pero bueno, sí, ponele que tendría que irme a Mendoza, sí, no lo dudo, porque me gusta toda la parte de lo que es Valle de Uco, las montañas. Entonces, no sé. ¿Y qué falta para que eso ocurra? Bueno, primero tengo una nena de 16 años que está pleno estudiando. La más grande tiene 21 y está estudiando acá, y sería un poco también... La de 21, cuida la de 16 y vos te vas a la... Sacarla, pero bueno, en algún momento... Por lo menos estás empezando, ya tenés la tierra, ya tenés el emprendimiento, y después vemos. Después vemos. ¿Y las chicas qué estudian? La 16 está en secundario. Sí, la 16 está en el secundario, y Agustina estudia Relaciones Internacionales. Ah, pero o sea que todavía no se tentaron, el vino no les llegó. ¿Viste que dicen que llega a... Pero, claro. Nosotros el otro día... No, men. Todavía no, la ven a la madre que está activa en esto. No, pero mirá, cuando era... te cuento algo, cuando era Más Chica Valen, en la escuela todos preguntaban qué hacía tu mamá. Y ella dijo, mi mamá toma vino. ¿Sabés que a mí me pasa lo mismo? No entendía, ¿viste? Mi mamá toma vino. Mi mamá toma vino. Y se pararon los tíos. ¡Bravo! Claro, sí. Y ahora les queda en la memoria, cada vez que la veo, dicen, qué fenómeno tuvieras, mirá, tomando vino. Toma vino. Qué visionario. Qué visionario, qué cosa extraordinaria. Bueno, estamos con Fabiana. Y con una sed. No, bueno, pará, pará, porque de esto se trata un poco la historia. Contamos un poquitito cómo es el desarrollo y ahora ya nos vamos a meter en el vino. Digo, ahora vamos, ya ella eligió, trajo acá para que podamos probar. Y nos vamos a meter un poquitito en la historia de esto, por qué estos cortes, por qué eligió eso, por qué. Ya no se trata de lo que le dicen, es un poco lo que te gusta. Es lo que me gusta. Hoy ya empezaste a definir vos casi todo de este proyecto. Sí, los vinos son los vinos que a mí me gustan tomar. Hay una tendencia a ir hacia vinos con mucha fruta y demás, pero la realidad es que a mí me gusta con cuerpo y todavía soy de las personas que les gusta la barrica y todo eso. No todos tienen barrica, este sí tiene mucha barrica. Este es un blend de barrica, se podría decir, porque tiene barrica húngara y barrica francesa. Este es un Malbec que no tiene paso por barrica. Y el del medio es un Merlot y un Cabernet Franc, que el Merlot tiene solamente un paso barrica, solamente para redondearlo, suavizarlo y demás. Y sí, los cortes fueron elegidos. Ahora nos vamos a meter con eso, nos vamos a meter en el diseño, en toda la parte esta que a veces se toca poco, pero que a nosotros también nos parece disfrutable porque cuenta todos los que componen el mundo del vino, desde el diseño y un montón de actividades más. Lauri Wines, ¿así lo pueden buscar en redes? Sí. ¿Sí? Lauri Wines, lo busca en redes, seguimos con Fabiana un ratito más, mentora, creadora, desarrolladora. Espíritu. Espíritu, espíritu. Estamos en el momento del disfrute, ¿para qué mentirles? Estamos en el momento de la charla, casi, casi estuvimos a punto de armar una tablita acá con quesos, pero nos pararon por decirle, chicos, por favor, es un programa de radio. Y de no salir más al aire. Y no tenemos el queso, porque si no lo estábamos haciendo, así que no mentamos. Acá a veces se dan unas pujas tremendas para salir y decir, basta de esto, que esto tenemos que quedar acá hablando. Y Fabi dijo, chicos, pero vine a hacer la nota. Ah, bueno, ok. ¿Qué pasa? Chuna, en el aire. De Zárate, se vino de Zárate, Fabi, para hacer la nota. Estamos con Fabiana de Lauri Wines, estamos disfrutando de este quesos, a ver, Cabernet Franc. Es un corte. Merlot. Merlot, Cabernet Franc. Sí. Sí, 60% de Merlot, 40% de Cabernet Franc. Este Merlot tiene un paso muy pequeñito por barrica, como para redondearlo y demás. Ajá. Y el Cabernet Franc, esta se vinificó en un huevo de concreto. Sí. Ah. Y bueno, nada, es... O sea, dos vinificaciones diferentes. Dos vinificaciones separadas y después se juntan. Y después... Y después... Y tuviste que ver en ese porcentaje, o sea... Sí, en ese porcentaje lo que uno hace es sentarte, ¿no? Y empezar a ver, a jugar un poquito con los cortes, qué es lo que a vos te gusta más, cuánto... Claro. De Merlot, cuánto de Cabernet Franc. Entonces, nada, es como si fuera tipo laboratorio y te vas armando las distintas... Y de ahí también puede venir labor y, ¿no? Sí. Y ahí vas viendo qué es lo que te gusta más, qué intensidad que es del vino... Como dice Mirta, el público se renueva. Y está bueno que lo cuentes, porque en algún momento habíamos charlado con Fede y él decía, un día tenemos que hacer nuestro propio corte. O sea, jugar a esto. Y la verdad, para el que no conoce, dice, está pabeando, no se hace así el vino. Sí, efectivamente, ese es el camino para encontrar el punto, en este caso, entre las dos uvas. Entre las dos uvas y qué es lo que le gusta a uno. Claro, por supuesto, obvio. En este caso, el enólogo... El enólogo te va diciendo y demás, pero vos vas probando y vas diciendo, a ver, ponen un poquito... vamos un poco más de Merlot. O sea que en tu búsqueda acá había... ¿Qué querías que tuviera como nota preponderante? A mí me encanta el Cabernet Franc, es mi cepa súper preferida. Mira. Pero muchas... es como muy salvaje, ¿viste? Muy herbácea, muy salvaje. Y el Merlot es una cepa como más elegante. Entonces era como una combinación y bajar un poco la locura del Cabernet Franc. La salvajada, la salvajada. Que amo igual. Y bueno, con el Merlot quedó rico. Aparte el Merlot también es una cepa que me gusta un montón. Y bueno, nada, el corte... la realidad es que el corte me encanta. Porque si bien no tiene paso por barrica y demás, es un vino que tiene cuerpo, tiene estructura. Pero por el otro lado también me gusta que tengan cuerpo y estructura, pero que las personas también lo puedan... que sea también... Parece loco decir tomable, pero que lo puedas tomar, disfrutar, y que te invita a seguir tomando, que no te quedes en la primer copa. Yo siempre lo refiero porque eres el que trae la información, no solamente porque es de Zárate. Ajá. Pero algo que a la hora de comunicar él plantea que hay una apertura a vinos que tengan que ser tomables. O sea, que la gente vaya a algo que lo pueda tomar en cualquier momento, que no sea después de una comida heavy que pueda contenerlo, sino que en una tarde, fresquito, se pueda beber en algún lugar, en una previa. Sí, yo también creo lo mismo. Y también creo que el vino vos lo podés tomar como quieras, de la forma que te guste. Sí. No hay manera, o sea, soda, sin soda. Claro. El tema es que esté presente. Como te guste a vos, está bien. Claro. Y como que esté presente de todas maneras, como también para que aumente el consumo de vino. Claro. Bajar también un poquito de eso que tiene de... Elitista. Si no sabés de vino, no podés tomar y demás, porque eso para mí aleja del consumidor y muchas veces lo inhibe a uno porque si no sabés de vino, entonces como que, nada, está buena una apertura de comunicarlo desde otra forma también, de otra perspectiva. De que si te gusta el vino, es el que te gusta a vos, lo tomás como quieras. Aparte de esto que decías vos en un principio, que vos sos de tu casa y tu papá, el vino en la mesa. O sea, todos tenemos ese primer acercamiento al vino. Entonces después hacerlo como, ay no, si no entendés de vino, no podés... No, y aparte que viste al vino, la mesa, la damaguana, la soda, era algo como muy ritual eso. Creo que todos coincidimos que éramos chiquitos y no existía el vino. ¿Quién no tomó vino y soda? Un sodeado. ¿Vivir y soda? Claro. Una tapita. Claro. Nos criamos así, entonces como ahora es decir, ay no, porque si tengo experiencia. No, 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 a mí me parece que es como tomarlo y también romper esas estructuras de decir, bueno, hay que saber. No, o sea, muchas veces cuando estoy con mis amigas que por ahí no toman y empiezan y digo, no, vos tomalo. No empecemos a buscar quién más allá y atrás. Entonces bueno, disfrútalo y se acercan de esa manera. Porque tengo amigas que no tomaban y ahora... Hay que hacer las habitudes del vino, obvio, obvio. Y estos vinos tienen todos esos condimentos, porque por lo menos este que estamos probando tiene esa amabilidad, tiene frescura, es un vino que justamente da para servirte de nuevo, servirte de nuevo. Mirá, y se evapora con una facilidad. Jugarle al 17. Se le coloca la copa rota. Yo te cuento, a esta lo tengo que contar. Primero, por lo general, aprovecho en el corte, porque después me toca hablar mucho. Claro, no podés. Y entonces los miro a todos bebiendo. Por eso fondo blanco. Y bueno, pero en referencia, estamos probando un Cabernet Frank y Merlot. Este que está acá es Malbec, de Altamira. 100% Malbec, de Altamira. Que es también Valle de Uco. Que es también Valle de Uco. Ya por el color que veo a través de la botella y siendo de Altamira, me lo imagino, y al no tener madera, bien jugoso, frutado. Es jugoso, frutado. Ah, ok. Y el que viene con etiqueta negra. El que viene con etiqueta negra es Reserva y es Cabernet Frank con Malbec. Y ese dijiste que hay que abrirlo y darle una oportunidad. Y ese hay que darle una oportunidad. Para que salgan todos los aromas y demás. Tiempo sobre todo. Un poquito de tiempo. Claro, pero dedicarle tiempo. Se le saca el corcho y se lo deja un rato sin el corcho, se los pone en esas bajillas. ¿Va de cantador a florero si no tenés de cantador? Claro. Hay varias opciones y varias corrientes, ¿no? Dentro de la gente que está en el mundo del vino. Una de ellas es abrirlo y dejarlo abierto un tiempo. ¿Qué es un tiempo? Una hora. Definamos un tiempo. Bien. Ah, mirá. Una hora tampoco. Claro, me decís 15 días. 15 días. No, no, yo pensé 15, 20 minutos, ¿no? ¿Una hora? Claro. Ok. Ponele, ¿no? Otros prefieren decantarlo. Entonces ya esa hora te la ahorrás. Se reduce. ¿No? Porque lo mandás al decanter, eso que usamos de florero habitualmente, lo usás para el vino y listo. Y otros, y ahí me enmarco yo, prefiero abrirlo, servirlo, y esperarlo en la copa y dejar que pase el tiempo, la charla, el momento y poder vivir y disfrutar toda la evolución del vino desde que es servido hasta que es finalizado. Pero una hora en la copa, ¿no? No. ¿Cuánto? No, no, pero vas tomando. A ver cómo salió recién de la búsqueda. Ah, ok, entiendo, entiendo. Y cada tanto hacerle el girito ese de copa, digamos. Que se vaya oxigenando y se van despertando los aromas. Y con eso es como que tenés una cata fasada en fases. Vas viendo desde la apertura hasta, digamos, un horario mediano de la acera. Alguna vez un enólogo dijo con respecto al uso del decanter, decantar un vino es como tener un hijo y conocerlo recién a los 18 años. Te perdés todo su crecimiento, toda su formación, y ya lo encontrás como sea, ¿no? Como la vida lo haya puesto ahí delante tuyo. Y con el vino pasa lo mismo. Es decir, si vos lo decantás, se oxigena rápido, se despiertan los aromas, lo pones en la copa y todo en lo anterior. Claro. Muy bien eso. Y eso es habitual, o por lo menos se propone, cuando hay vinos que tuvieron mucho tiempo de guarda. Claro. Entonces eso es lo que te permite a vos, digamos, conocerlo en toda su magnitud en la primera copa. Sí, aparte que va cambiando. Claro. Se va expresando... ¿Cuál fue la primera cosecha que sacaste? Es decir, el primer vino que salió, ¿en qué año? Este es el primer vino. ¿Este, el 21? 21. Ah, muy bien. 20-21. Y este... Perdón, digo, porque quiero hacerme la idea de esto de la finca. Vos compraste la finca y ya estaba con su viña, con... Había producido antes. No es que la enganchaste, sembraste... No, no, y no podés. Claro, digo, por eso, para ubicarme en tiempo-espacio. La viña tiene plantadas, plantas de hace 25 años, ¿sí? Y la otra, casi 40 años. O sea, era una viña que venía ya... Produciendo. Produciendo. Y de hecho, estaba destinada a la venta. O sea, vendían la uva. Claro, no elaboraban. Para comerla. No. No, no, para... Ah, a otras bodegas para vinificarla. Ah, ok. Sí. Eso es mucho mejor negocio que hacer el vino. Y... Tiene menos costo. Ahí, ahí... Pero no tenés este resultado. Ah... Tu etiqueta, tu botella, ¿eh? Y qué decir... Claro, la tercerizaban, digamos. Claro, vendías la uva y... Pero no para que te hagan tu vino. Vos le vendés la uva y quizás... A otra persona. Una bodega grande hace su vino con tu uva. Y el consumidor no se entera. Claro. A veces hay que salir a comprar después de los problemas climáticos que hubo el año pasado. El año pasado hubo mucha compra de uvas. De bodegas, porque hubo una helada tardía, una helada temprana. Un granizo fuerte. Un granizo. Este año no hubo tanto. Este año lo que hubo, el viento sonda. Ajá. Que bueno. Muy caliente. Sí. Mal. Claro, que te sobremadura la uva. Sí. Exactamente. Claro. Tiene, al final, un sabor lindo porque vos tenés tu botella. Pero en el medio hay un montón de cosas que, nada, si llovió fuerte, si granizó, a ver cómo está la helada. Es como que también tiene probabilidades de que, bueno, pase algo y no se te dé la cosecha de la manera que vos esperabas. Claro. El año pasado hubo menos cosecha. Claro. Este año hubo más uva. Y bueno, esas cosas son como toda actividad, imprevisto, cosas que pasan. Pero bueno. Y todo eso va a cambiar el sabor del próximo vino. Exactamente. Estas son botellas limitadas, que son 2.000 cada una de las variedades, y irrepetibles. ¿Por qué? Porque va a depender de la uva. Claro. No, no es, no es, uno sigue el estilo, quizás. Claro. Sí, busca el mismo estilo. Va a tener la proporción. Va a tener el estilo y demás. Pero posiblemente va a cambiar porque la uva va cambiando, es la naturaleza, y entonces va a cambiar. Hacías mención que una de las fincas tiene 25 años y la otra 40. ¿Eso es una finca madura? O sea, ¿cómo es el resultante de esto, de ese tiempo de finca? ¿De qué estamos hablando? ¿Una finca nueva? Por un lado, ¿una finca madura? Claro, no. Las dos fincas, se podría decir que son fincas maduras, ya tienen 25 años de edad, 40. O sea, ¿qué es el tiempo de maduración? Los viños, por lo general, a los 6 años, 5, 6 años, podés empezar ya a obtener uvas. Correcto. Dignas de vinificar. Claro, digna de vinificar. Pero ya un viñedo de 25 años, ya te está hablando de uvas, no sé, con todo el potencial. Eso, eso es algo que podemos hacer. Con todo el potencial para hacer vinos. ¿No sabías si había una diferencia entre 25 y 40 que encontrabas como dos cortes, uno como... Sí, tiene más potencial, tiene más potencial y demás. Los viñedos están en Valle de Uco, más allá de la antigüedad y demás, por lo general dan menos cantidad de uvas que los viñedos que están cerca de la ciudad y demás, por el tipo de clima que tiene Valle de Uco. Y al mismo tiempo, al ser menos cantidad, son como más jugosos, más expresivos, porque al tener menos uvas racimos, es como que tienen más propiedades la uva. Ok. Labor y Wines, así lo pueden buscar. Con Y, ¿no? Y B larga. Labor y Wines. Labor y Wines. Así lo buscan en Instagram, porque como dijo, son limitadas. Son limitadas. Mirá, acá, esta que tengo yo, la reserva, dice, por ejemplo, partida irrepetible de 2.000 botellas, de las cuales esta es la 93. Mirá, derecho. Ahí tenés creo que la 82 y la que estamos tomando es la 1017. Ay, son coleccionables. Botellas numeradas, coleccionables, por supuesto. Nos está escuchando Gonza. Ey, Gonza. De C. de Catas, que primero pone a disposición su espacio en caballito para presentar los vinos. Y segundo, nos dice, Gaby Donoso es amigo de C. de Catas. Es decir, que es amigo de él. Y tercero, nos manda fotos de momentos de la noche y del vino. Una cara de choborra, Gonza, tremendo. Con Juan Giacalone. No lo quemes. ¿Eh? Mirá. Qué barba. Exacto. Estas cosas. Esa linda noche. Nuestro amigo Diego dice, uy, yo quiero ir a la aireación de Fede. Yo quiero ir a la aireación de Fede. Bueno, ahí está, con Gonza, en C. de Catas, que también se presta para esto.